Disculpen, me quedé dormido porque llegué más temprano de lo acostumbrado, porque encontré poco tráfico en la calle. Por lo del coronavirus, la cantidad de gente en las calles es menor. ¿Saben de lo que me he dado cuenta? Que a menos carros y micros, menos bulla, bocinazos y gritos de la gente. Ojalá que a medida que a poco a poco se vean más vehículos, toda esa contaminación sonora no regrese. Sobre todo el trato violento entre la gente. Que se recrimina o se burla de los demás porque vienen de otro lugar del Perú y hablan de una forma distinta o se visten diferente. O porque tienen un determinado color de piel. ¿Alguna vez has visto a tu papá o mamá o a cualquier otro familiar tuyo burlándose o menospreciando a otra persona porque habla distinto al castellano? ¿O se viste de manera distinta? ¿O tiene una característica física determinada? Pues si es así, llama a tu familiar para que vea el programa contigo. No tienes que decirle de qué trata. Ya lo irá descubriendo a medida que pasen los minutos. Este programa podría cambiar para bien a ese familiar que todas y todos tenemos. Muy bien. ¿Ya tienen listos sus materiales? Yo sí. Así que comenzamos. Yonatan, buenas. ¿Cómo va todo? Profesora Virna. Hola. Justo estaba iniciando el programa. Qué bien. Justo escuché lo que acabas de decir sobre el tráfico y los descalificativos de la gente hacia las otras personas. Qué pena eso, ¿no, profesora? Sí, pero nunca es tarde para que aprendamos y dejemos de ser así. Y este es el programa ideal para hacerlo porque vamos a reflexionar en torno a un tema muy interesante, la diversidad cultural. Profesora, usted siempre tiene la precisa. Gracias, Yonatan. ¿Me haces el favor de leer este texto introductorio al tema? ¡Cómo no! Leo. Introducción. Es muy bien sabido que en nuestro país existe una diversidad de culturas, comunidades, lenguas y tradiciones. Y que todas y todos conformamos el Perú de todas las sangres, como lo calificara José María Argueras. Sin embargo, podemos identificar todavía casos de discriminación producto de la poca valoración a la diversidad. Esta discriminación se vivencia en múltiples espacios y se refleja en las aulas presenciales y virtuales, mediante acciones de burla, rechazo y maltrato a aquellos estudiantes que expresan manifestaciones culturales diferentes a las de la mayoría. Seguro ha sido víctima, testigo o incluso cómplice de un trato discriminatorio, por ejemplo, en tu escuela. Un trato discriminatorio se da cuando, por ejemplo, una persona o grupo de personas recibe burlas y ofensas por su lugar de origen, sea este proveniente de la costa, sierra o selva, o también por su color de piel. Bueno, quizás sea tu caso. Posiblemente hayas sido víctima de esta discriminación, burla o maltrato, o te hayan puesto un apodo. En esta experiencia de aprendizaje, leeremos un texto y reflexionaremos sobre cómo mejorar la relación con tus compañeros en una sociedad tan diversa como la nuestra. Gracias por la lectura, Jonathan. Profesora, yo creía que solo estaban mal las personas que insultaban, pero creo que tampoco están en lo correcto las personas que son cómplices de esos actos. ¿No cree? Me parece que yo he sido cómplice de un trato discriminatorio. Cuéntanos, Jonathan. Creo que en este programa, todas y todos vamos a poder aprender algo, porque de eso se trata, de que cada día crezcamos un poco y seamos mejores personas. Tienes razón. Se los voy a contar. Bueno, después de tantos meses en casa acatando el distanciamiento social, en las últimas semanas en el barrio donde vivo, hemos acordado que todos los viernes antes del toque de queda, cada familia realizará una actividad artística, cualquiera en el área común. Que es un pequeño jardín que todos podemos ver desde nuestras ventanas. Así, no hay contacto físico entre las distintas familias. ¡Qué gran idea la que tuvieron en tu barrio! Sí, las familias han sido muy creativas. Han presentado desde karaoke, coreografías, actuaciones, hasta rutinas de aeróbicos y sesiones de malabarismo. Yo, al principio, quería hacer un show de mimo, pero hablo demasiado, así que hubiera sido un fracaso total. Bueno, la gente a la que le gusta la idea la puede proponer en su distrito o comunidad, con las precauciones de salud del caso, claro. Les cuento que cuando le tocó el turno a mi familia, salimos a cantar una canción muy bonita. Las vecinas y vecinos nos aplaudieron desde sus ventanas, pero lo que sucedió el último viernes me pone triste. Pues fue el turno de los Vilca, una familia de procedencia andina y con quienes siempre hemos sido respetuosos y tenemos una buena amistad. Ellos presentaron un guayno y algunos vecinos se olvidaron de la amistad y respeto que nos unía. ¿Por el guayno? Pero si es una música tan bonita y además nuestra. Lo sé. Por eso, las reacciones me agarraron desprevenido. Muchos vecinos no se quedaron en sus ventanas a mirarlos hasta el final. Otros tenían gestos aburridos y hablaban por lo bajo. Con seguridad fue el espectáculo que menos aplausos tuvo. Los Vilca se sintieron muy incómodos y ya no quieren seguir participando. Ahora apenas responden el saludo. ¡Qué lástima! Se lo pierden los vecinos de tu barrio. Lo peor de todo es que a veces esas personas van a las ferias gastronómicas y felices comen los alimentos de la sierra y se toman sus selfies. Pero me los precian otras expresiones culturales que vienen del mismo lugar como la música. Sí, pues. Nada que ver. Lo que me preocupa, profesora, es si soy cómplice por no haber dicho algo en ese momento. Le digo que las reacciones de mis vecinos me agarraron frío y no pude reaccionar. ¿La indiferencia también es agresión? ¿Qué dicen en casa? ¿La indiferencia también podría ser calificada como agresión? Profesora, es Yaremis. Seguro quiere aparecer en el programa de hoy. Por supuesto. Seguro quiere aportar al tema. Hola, Jonathan. Profesora, ¿cómo están? Qué lástima lo que acabas de contar, amigo, de lo ocurrido en tu barrio. Yo justo acababa de ver a un chico bailando huayno en TikTok y es un éxito. La gente de otros países y también gente de Perú le echan flores. Qué buena esa. Después me pasas el video. Y Yaremis, ¿tú crees que la indiferencia también es agresión? No sé, pero sí creo que debiste hacer algo. Por ejemplo, reflexionar con tus vecinos sobre sus actos discriminatorios. Sí. Qué extraño que exista la discriminación en un país tan diverso como el nuestro. ¿No lo crees? De locos. Como decía nuestro famoso escritor José María Arguedas, no hay país más diverso que el Perú. O sea, somos un crisol de diversidad cultural. No debe haber lugar para la discriminación y el maltrato. Cuando yo estaba en el colegio, compartía carpeta con Noemí, una niña afroperuana. En el recreo, niñas y niños le hacían bullying por su color de piel. Muchas veces la encontré a solas llorando. Yo la abrazaba y le decía que todo iba a estar bien. Pero la situación no mejoró. ¡Qué feo! Peor era cuando programas de televisión imitaban a personas afrodescendientes de manera grotesca. Las niñas y niños se burlaban más. Yo sentía mucha impotencia. Era Noemí contra el mundo. Pero yo decidí intervenir. Hablé con la profesora y ella organizó una reunión con los padres de familia. A través de ellos, niñas y niños reflexionaron y se dieron cuenta de sus actos discriminatorios. Te felicito, Yeremid. Yo también te felicito. Y qué valentía la tuya. Ya me hubiera gustado actuar de esa manera y no quedarme callado como un mimo. Recién estamos en la primera parte del programa y ya hemos analizado dos casos de discriminación. Vamos bien. Todos merecemos ser tratados con el mismo respeto. El caso de los Vilca que contabas, Jonathan, evidencia discriminación por su procedencia andina. Y el caso de Noemí es de discriminación por el color de piel. Eso se llama racismo. ¿Qué podemos hacer para frenarlo? ¿Cómo nos preparamos? Esa es la pregunta. Jonathan, profesora, yo los tengo que dejar. Es que quedé en llamar a Noemí a esta hora. Ella es una de mis mejores amigas hasta el día de hoy. Saluda, Noemí, ¿eh? Gracias por tu aporte, Yeremid. Profesora, sobre la diversidad cultural, uno de los problemas que se desprende de ella es la discriminación. ¿Qué se da cuando esa diversidad no se valora positivamente, no? En los dos casos que he escuchado, Yeremis y tú han reportado situaciones de trato discriminatorio que además les han afectado a pesar de no haber sido víctimas. ¡Cierto! Ni lo había pensado. Vamos a darle vueltas a un cuestionario clave relacionado con el texto que leíste hace unos momentos. ¿De qué modo podemos construir relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la valoración mutua entre cada una de nosotras y nosotros en este país a partir de nuestra diversidad? ¡Gran pregunta! ¿La leyeron en casa? Espero que lo hayan hecho, porque las actividades que realizarán estos días están dirigidas a resolverla. Ahora, profesora, ¿por dónde empezamos para responder a esa pregunta? ¡Me muero de curiosidad! Antes de que me responda, le pido un momentito para irnos a la pausa. ¿Puede ser? ¡Claro que sí! ¡Ya regresamos entonces! ¡Buenas pasadas en el respeto! ¡Listo, profesora! Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Y la pregunta era... ¿De qué modo podemos construir relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la valoración mutua entre cada una de nosotras y nosotros en este país a partir de nuestra diversidad? Como la discriminación es uno de los problemas más grandes que padece nuestro país y muchos otros países del mundo. Es necesario, primero, entender la diversidad cultural, que es el común denominador en las sociedades. Para eso, vamos a leer un texto que nos servirá como insumo para poder después cumplir con nuestro reto final, que será, escribir un artículo de opinión valorando la diversidad cultural existente en el Perú y colocarlo en el portafolio. ¡Claro! ¿Y cuál será la ruta que seguiremos? Esta. Tomen nota, por favor, en casa. Vamos a empezar hoy con la lectura de un texto llamado... ¿Qué es la diversidad cultural? Publicado por la UNESCO en 2005. Por su extensión, es necesario adaptarlo y dividirlo en dos partes. Esto quiere decir que, en este programa, leerán la parte 1 y en el siguiente, la parte 2. La próxima semana o en los programas subsiguientes, elaborarán la planificación y el borrador de su artículo de opinión. Finalmente, se redactará la versión final, corrección y divulgación del artículo. ¿Qué les parece? ¡Me apunto! Empecemos entonces con la lectura del texto. No sin antes tener a la mano sus apuntes, lapiceros y cualquier otro material que les sirva. Recuerden, en casa, que los apuntes son muy importantes para fijar las ideas principales y las palabras o expresiones cuyo significado desconocemos. Antes de empezar a leer, vamos a anticipar el tema de la lectura a partir del título. ¿Saben lo que eso significa, no? Es algo así como predecir o saber el tema del texto por el título. ¡Exacto! El título es, ¿Qué es la diversidad cultural? ¿De qué puede tratar el texto Jonathan? El Perú es un país en el que hay una gran diversidad cultural. En otras palabras, existen muchas culturas. ¿Y por qué crees que cada cultura es importante? No sabría decir por qué exactamente. Mejor empecemos con la lectura y vamos despejando dudas. Leo, ¿Qué es la diversidad cultural? Hoy en día, el mundo cuenta con aproximadamente 6.000 pueblos diferentes y un número similar de lenguas. Estas diferencias dan lugar a diversas visiones, valores, creencias, prácticas y expresiones, las cuales merecen igual respeto y valoración. Para algunos, la expresión, diversidad cultural, deriva de la noción de biodiversidad. Se refiere a la totalidad de comunidades culturales existentes en el mundo, tomadas estas últimas como reagrupamientos que poseen identidad y personalidad propias. Según los elementos particulares que las definen, lengua, religión, etnia, historia, etc. Esto implica una diversidad de manifestaciones culturales, puesto que la vitalidad de las comunidades culturales se hace evidente a través de su expresión cultural. Condenadas al silencio, solo pueden marchitarse y desaparecer. Adaptación de diversidad cultural, UNESCO 2005. ¡Increíble! ¡6.000 culturas! Existen tantas culturas como comunidades, pueblos o lugares hay en el mundo, así como lenguas o variedades de estas. ¡Impresionante! Cada lugar tiene su propia cultura. Y si en el mundo existen 6.000 culturas, ¿cuántas culturas existen en el Perú? 6.000 es una cantidad aproximada, y cada lugar en el planeta puede contener una identidad cultural propia, cualquiera sea la ubicación geográfica del lugar, su extensión, su densidad poblacional o la cantidad de personas que vivan allí. En este sentido, no podemos dar una cifra exacta de culturas en territorio peruano. Lo más conveniente ha sido designar las culturas por regiones. Por eso se habla de una cultura costera, una andina y una amazónica. Ahora, al interior de esas regiones, existe una cantidad variada y compleja de culturas. Vuelvo entonces a la pregunta, ¿por qué cada cultura es importante? ¡Vamos ahí en casa! Intenten responder también y usen sus apuntes. A ver, yo creo que cada cultura es importante, porque tiene, como dice el texto, una identidad. Y cada identidad se debe respetar. ¿En qué consiste esta identidad que mencionas? ¿Qué elementos la componen? Por ejemplo, un colega mío es profesor, casado y tiene 43 años. ¿Qué datos te he brindado? Datos referidos a su profesión, estado civil y edad. Entonces, ¿cuáles serían los elementos o datos de una cultura? Su arte, o sea, sus manifestaciones artísticas como la cerámica. Cuando viajé a Amazonas en una feria, compré una vasija muy bonita de la cultura aguajún. Pero mi perro Totó la rompió. Es un destructor. Otro elemento de una cultura sería su lengua. La información que te pedí está en el texto. Ubiquemosla con todas y todos en casa. Está en letras con color distinto. Los elementos de una cultura son la lengua, la religión, la etnia y su historia. ¿Qué significaba etnia? Como no contamos con información suficiente para inferir el significado de etnia, vamos a recurrir al diccionario. Etnia, comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. Por ejemplo, las etnias de la Amazonía, como la aguajún o la chipiba. Cada una tiene una determinada lengua y cultura. Correcto. Y dime, en la expresión, condenadas al silencio, solo pueden marchitarse y desaparecer. La palabra condenadas, ¿a qué hace referencia? Está en la última oración, ¿no? Condenadas. Se refiere a las manifestaciones culturales. No se refiere a las comunidades culturales. ¿Por qué a comunidades culturales y no manifestaciones culturales? Tómense su tiempo en casa, por favor. Analicemos el factor condicional. En la imagen, en la parte superior, está el párrafo que es necesario analizar. He resaltado deber de los elementos en cuestión. Uno de estos elementos se marchitaría y desaparecería si es condenado al silencio. O, visto de otra forma, este elemento si es condenado al silencio, entonces se marchitaría y desaparecería. Entonces, condenadas se refiere a comunidades culturales. Las manifestaciones culturales dependen de estas comunidades. No tendría sentido que las manifestaciones culturales se silencien, pues quienes la practican son las comunidades o un grupo de personas, ¿no? Espero que eso mismo hayan concluido en casa. Leamos la segunda parte del texto. Existen dos posibles posturas ante el reconocimiento de la diversidad en el encuentro entre culturas diferentes. Por un lado, se puede establecer una jerarquía de las diferencias que implica. En muchos casos, discriminación y dominación. Las jerarquías conducen a prácticas discriminatorias que se justifican por la ideología. Así, se argumenta que una religión o una clase social o una etnia es superior a otra, lo que siempre es una mentira. En esta situación, las relaciones entre culturas se vuelven hostiles y destructivas y se pueden llegar a un fundamentalismo cultural, que no le reconoce legitimidad a las otras culturas. Esto ocurre cuando se le niega a ciertas personas las oportunidades de acceso a los recursos básicos, basándose en sus características culturales, cuando se les discrimina por su origen étnico o por su lengua o por otros aspectos de su cultura que lo hacen diferente. La UNESCO ha acuñado el término de injusticia cultural para referirse a esta realidad. Hay injusticia cultural allí donde hay dominación cultural. La dominación y la injusticia, y no las diferencias étnicas, son las que convierten a las culturas diferentes en antagonistas. Por otro lado, frente a la diversidad, puede darse también la aceptación, el respeto y un proceso de creatividad y mutuo enriquecimiento. Para ello, lo primero que debe darse es la capacidad de representar las diferencias, para luego entrar en un proceso de aceptación del otro. Se trata de reconocer que el otro tiene el mismo derecho que cualquier ser humano a construir su identidad y su conciencia. ¿Qué entiendes por jerarquía? Un orden en el que un elemento está por encima del otro. ¿Piensas que existen jerarquías entre las culturas? Yo creo que entre las culturas no puede haber jerarquías. Entonces, ¿por qué crees que el autor dice que se puede establecer una jerarquía de las diferencias que implica? Ahí se refiere a una postura que existe sobre la diversidad. Sin embargo, también el autor señala que las jerarquías conducen a prácticas discriminatorias. ¿Y tú piensas que esta situación es la que se presenta en nuestro país? ¿Qué piensan las chicas y chicos en casa? Lamentablemente, eso se da todavía en nuestro país. Si no, miren el penoso actuar de mis vecinos contra los Vilca. Existe entre nosotras y nosotros la creencia de que hay culturas menos importantes que otras. Y ese es pésimo. Si no, ¿cómo explica que no hayan aplaudido el número de baile típico de los Vilca? El guayno. Estamos muy mal todavía. No fue un gesto adecuado. ¿Pero qué harías entonces para desaparecer estas supuestas jerarquías? Es importante que las personas se informen sobre la diversidad cultural de nuestro país. Que sean conscientes de que cada región, costa, sierra y selva tiene su propia identidad. Que se compone, como hemos visto en el texto, de su lengua, su religión y su historia. Todas las identidades son distintas, pero igual de importantes. Me da mucho gusto que estemos reflexionando en torno a este mal, cuya única cura es la información y la educación. El color de nuestra piel refleja nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra procedencia. Si alguien se burla de nosotros por tal motivo, o se refiere a nosotros con sobrenombres ofensivos, está queriendo traer abajo nuestra propia esencia, simplemente por pura ignorancia. Todas y todos merecemos respeto. En esta segunda parte del texto, se dice que hay dos posturas ante la diversidad cultural. ¿Puedes comentar cuáles son? La primera postura sería justo la que comentábamos hace un momento. Ante la diversidad cultural, se establece una jerarquía. Es decir, existe la idea de que una determinada cultura se impone a otra. Aquí se da la discriminación y la dominación. ¿Cómo interpretas el fundamentalismo cultural? ¿Qué significa esa frase? En el texto dice que se da el fundamentalismo cultural cuando no se le reconocen los derechos a una persona de determinada cultura. O sea, solo importan los derechos de la cultura considerada como la mejor. ¡Qué injusticia! Eso no debería existir, pues. Así es, Jonathan. Es una gran injusticia social. Pero las cosas están cambiando poco a poco para bien felizmente. Desde el Estado, hay programas de capacitación, por ejemplo, de aprendizaje de lenguas nativas para el personal de distintos servicios sociales. Ya se puede encontrar en la posta médica de una comunidad nativa amazónica a un personal que hace de intérprete entre el paciente que solo habla la lengua nativa y el personal médico que solo habla castellano. Lo mismo en algunas comisarías en zonas de nuestros Andes. Que no nos sorprenda que esto se extienda. ¡Ah! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto saber eso. Para terminar, ¿cuál es la segunda postura? La segunda postura ante la diversidad cultural sería lo contrario a la primera, o sea, la aceptación y el respeto. Existe la idea de que se da un enriquecimiento entre las distintas culturas. Espero que ahí en sus casas estén siguiendo la lectura y la comprensión del texto. Si no se entiende con claridad la primera vez, no se desanimen. Sigan leyendo y verán cómo cada día lo harán mejor. ¡Muy bien! ¿Qué hemos hecho hoy? Hemos leído un texto titulado ¿Qué es la diversidad cultural? Con el objetivo de obtener información precisa y relevante para poder redactar nuestro artículo de opinión. Donde valoraremos la diversidad cultural peruana. Conversen en casa sobre los puntos que hemos visto hoy. Sobre actos discriminatorios. Y si han sido víctimas o cómplices o incluso victimarios, nunca es tarde para recapacitar sobre nuestros actos. Bueno, me voy despidiendo. Gracias, profesora. Como siempre, por su gran ayuda y guía. De nada. Adiós, Jonathan. Y nos vemos pronto. Bien, me voy despidiendo. Y como no podía ser de otra manera, les dejo un reto que pueden cumplir con el apoyo de su familia. Pregúntenle a sus padres o abuelos sobre situaciones de discriminación. ¿Qué casos discriminatorios conocen o han vivido? Escriban el relato en su cuaderno u hoja de reuso. Ahora sí, me voy. Y eso es.